Mira, la tengo, la tengo Eva para arriba Se empalotó Está buenísima Es la más buena, viejo Hasta el momento, giro Miren Miren eso, perros Ahora sí, chavales, es tiempo de usar este A ver qué nos trae Baciante Google Tira muy bien Algo pasó, agarré rama Se me aganchó la ancla que no viene nadando bien ¿Qué? No mames ¿A poco así de feo nada el puto paseante? Mira Segundo tiro, viejo Paseante De los bugans Ahí viene Es que el primero no cayó bien Cayó enredado Y Segundo tiro, no, hombre Está letal entonces Este pacientito Miren ustedes Para que vean que no les Que no les echen mentiras Pinzas, pinzas Pinzas, pinzas Porque Las anclas las tiene bien bravas Y chiquitas Después de tres Strike con el Agarro la primera Después de tres Strike con el Entonces Quiere decir que si agarraré Los demás colores De paseante Porque tienen buen movimiento Y quiero que vean Que de ahí donde mismo Voy a agarrar el otro Porque Ahí hay una manchita De No sé por qué no tiene buena Que Cayó enredado Que No nada Viene el hijo De su pinche Madre Es que cuando Cae Viene No más Ya me lo voy a Ahí viene Haciendo su buena Función Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa acá Ahí güey Ahí está Muy buen tío Mira 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 En cuanto cayó En la orilla En la zurrapita Donde estaba Esperando Ese tirazo No te sueltes No está tan grande Pero Le tapé La boca Buen tamaño Para los callitos De los lina Esta cobertura Esta cobertura Está chida Ahora lo voy a tirar Mira Y va a caer arriba Y su función Lo iba a hacer No iba a ser Tan chingona Como la primera Así que Lo voy a tirar Al lado No hombre Iba a caer Arriba Dale Ya Ahí está Compas Nomás Cayeron Estas Miren Un banche La estábamos Poniendo En una cubeta Con agua Pero Ahí van Para el agua Porque Que crezca Mira Ahí está Ahí está Unas lovinitas Aquí en Salsa chipotle Bueno No es No es Salsa Uno mismo Hace la salsa A ver Que tal Quedan Estas Para el antojo Agarramos Cinco Para el antojo Nomás No sé Que no le vaya A gustar Pero Me vale Ver A mi Después Les voy a mostrar Otro videito Para que Vayan Como Está Quedando Ya Que Le damos Vuelta De Gracias por ver el video.